¿Qué tal, viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por Descubrir. Hoy y el día de hoy vamos a grabar tres pueblos viajeros independientes y el primero de ellos, como veis en el título, ¿cuál es? ¿Ven Almadena? Eso es, ven Almadena, viajeros independientes, a muchos seguro que os sonará un montón y no se puede empezar por un mejor lugar que aquí, junto a su puerto deportivo, que hay que decir que a primera hora de la mañana tiene unos colores ya preciosos. Siguiente parada en Ben Almadena, viajeros independientes, y hemos llegado, pues yo diría que a una de las más turísticas y más famosas, porque estamos en el castillo Colomares. Este es, bueno, más que un castillo es como una gran escultura que hace, pues, representación y honor a lo que es Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Se construyó, pues, más o menos en los años 90, a principios de los 90, y hay que decir que es espectacular, ¿eh? Viajeros independientes, ya no os perdonáis porque de repente se ha anugurado el día, no sabemos cómo, pero aún así el castillo sigue ahí en todo su espléndor, ¿eh? ¡Gracias! Y ahora vamos a conocer lo que son los jardines del Muro, que para ello vamos a coger el coche para llegar hasta allí, y estos jardines son muy bonitos, pero no solamente, obviamente, por los jardines, sino, sobre todo, por las impresionantes vistas que vamos a tener. Aunque eso sí, recordad que hoy hemos cogido el día un poquito nublado, así que las vistas no serán totales. Y bueno, se encuentra también cerquita lo que es el castillo histórico de Ben Almadena, y también podéis pasar por ahí. ¡Gracias! Y después de estar en las alturas, viajeros independientes, volvemos a donde hemos estado, en el puerto deportivo, por la mañana, y justamente al otro lado que nos encontramos... Lo que es la playa Malapesquera. Eso es, que es la playa así más chula que tiene Ben Almadena. Hay que decir que está el agua calma, calma, ¿eh? Está tranquilita, es perfecta. Parece una sopita. Así que viajeros, la enseñamos, que tiene bastante encanto. ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí, viajeros independientes, nuestra mañanita aquí en Ben Almadena. Hay que decir que nos hemos dejado una cosita que para vosotros seguramente sea bastante importante que sepáis, que es el teleférico de Ben Almadena. ¿Por qué no hemos subido? Porque ya veis que el día, de repente, se nos ha nublado y entonces no valdría la pena. Pero pensamos que son unas vistas bastante impresionantes porque sube a gran altura, ¿eh? Se ve toda la costa del sol. Si tenéis un día despejado, pues valdrá la pena. Eso es. Y dicho eso, pues viajeros independientes, esperamos que os haya gustado mucho Ben Almadena. Nosotros nos hemos asentido muy, muy bien. Nos ha gustado y nos ha sorprendido gratamente. Así que dadle esos likes y si estáis por aquí, pues dejad los comentarios si conocéis otros lugares. Eso es. Así que viajeros independientes, besitos y abrazos y nos vemos que esto todavía continúa. Hasta la próxima. Hoy, como veis, estamos otra vez en un municipio costero aquí, en la Costa del Sol de Málaga. ¿Cómo se llama? Corremolinos. Eso es, viajeros independientes. Aquí vamos a pasar una tarde bastante, bastante complejita y vamos a empezar a enseñarnos el casco antiguo. Que todo gira más o menos en torno a las subidas y bajadas que hay hacia la playa y a la zona de la calle San Miguel. ¡Gracias!